Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a contar el número de días de lluvia que hay en una semana. Es un poco el rollo de meter... ¡Ay, no! Y si me invento los datos... Es que lo voy a complicar, ¿qué es lo que queréis? Más fácil o más difícil. Esa es la actitud. Al acerquen la bandera. Control. ¿Cuántos días tiene una semana? Tiene siete días, ¿no? Pues lo voy a repetir, ¿cuántas veces? Siete veces. Me va a preguntar. Sensores. ¿Llovió hoy? Es que no me puede decir hoy. Me va a preguntar hoy siete veces. ¿Qué hago? Llovió el día uno, llovió el día dos, llovió el día tres. Es lo que hay, ¿vale? Es que si no es muy triste. Crea una variable... Día. Día nada más. Día vale uno. Y ahora, llovió... Ojo, esto lo siento mucho, pero es lo que hay. Unir. Llovió... El día... Día. Y ahora, cada vez que de una vuelta, sumar a día uno. Llovió el día dos, llovió el día tres. Y ahora, si me responde... Venga, ¿cómo ponemos sí? Ponemos sí o no, ponemos otra cosa, para que sea más corto. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué digo? ¿Qué? ¿Qué ponemos? Para decir si ha llovió o no. Uno y cero. ¿Sí, no? Uno, sí. Cero, no. Más fácil. Ahora. Operadores. Si la respuesta que me da es uno, entonces, ¿qué tiene que hacer? Sí. Tengo que crear otra variable, qué lío. Venga, ¿cómo llamo a la variable que tiene el número de días que ha llovido? Días de lluvia. Ya está, no os líéis. Entonces, días de lluvia al principio es cero, y cada vez que diga que sí, sumo a días de lluvia un uno. Entonces, y al final me tiene que decir cuántos días llovía. Decir. Ojo, otra vez, unir. ¿Qué, qué, qué? No, ya está. Ya está, tiene que decir. Ha llovido. Tres días. Es que, vamos a hacerlo bien, venga. Días de lluvia. Ha llovido. Variable. Días de lluvia. Días. Vamos a ver. Me miráis. ¿Llovió el día uno o sí o no? Vamos a poner un uno. Vamos a poner uno, cero, uno, cero, uno, cero, uno. Ha llovido cuatro días. Fallo. Dos fallos tiene esto. Que he puesto que lo diga durante dos segundos. Mal. Voy a poner que lo diga siempre. Uy, uy, uy. Uy, la que ha liado, profe. Y luego que aquí no hay espacio. Voy a poner un espacio aquí y otro espacio aquí. Yo llego listo. Muy bien, Cayetano. Eso significa que está atento, tío. Muy bien. Lo voy a poner inmediatamente. Para que lo copiéis. Voy a poner un espacio aquí.